Mataron a la paloma Que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste Que yo te había abandonado El recado se quedó En el pico de una loma Ay, prietita querida Mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Que habiendo tan buen correo Con quien te lo fui a mandar Pero él te contaba todo De pedida que regresaras Que perdonaras mis faltas Y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo No me podré Perdonar Que habiendo tan buen correo Con quien te lo fui a mandar